Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Ounur Sailak asistió a la ceremonia fúnebre de los bebés de su ex-mujer Tuvabuyukustun y Enginakurek y expresó su profundo pesar. Sailak, en declaraciones a la prensa tras la ceremonia, afirmó que el dolor afectó profundamente a todos y dijo, lo siento mucho, esta situación nos quemó los pulmones a todos. Y aquí los detalles de este emotivo día y las declaraciones de Ounur Sailak. Tuvabuyengin acudieron junto a sus familiares y amigos íntimos a la ceremonia fúnebre organizada tras la pérdida de uno de sus bebés gemelos. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraba el ex-marido de Tuvab, Ounur Sailak. Sailak asistió a la ceremonia y compartió el dolor de la pareja e intentó apoyarlos. La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y tanto la pareja como sus familiares lloraron. La asistencia de Ounur Sailak a la ceremonia fúnebre fue recibida con sorpresa por mucha gente. Sin embargo, Sailak declaró que estaba allí para apoyar a su ex-esposa Tuvab y Enginakurek. Sailak declaró, este dolor nos ha afectado profundamente a todos. Comparto el dolor de esta pérdida experimentada por Tuvab y Engin. El apoyo de Ounur Sailak a su ex-mujer y Engin fue agradecido por los participantes en la ceremonia. Ounur Sailak, que hizo declaraciones a los miembros de la prensa tras la ceremonia, dijo, lo siento mucho, esta situación nos ha quemado los pulmones a todos. Estoy aquí para apoyar a Tuvab y Engin. Seguiré estando con ellos, dijo. Sailak declaró que estaba allí para dar moral a su ex-mujer y Enginakurek en estos días difíciles. Las declaraciones de Sailak atrajeron mucho la atención de los miembros de la prensa. Ounur Sailak también publicó un mensaje de apoyo en las redes sociales. Sailak, que utilizó las expresiones, quiero manifestar que estoy con Tuvab y Engin. Creo que juntos superarán este dolor, subrayó una vez más su apoyo a su ex-mujer y a Engin. El sincero mensaje de Sailak recibió reacciones positivas de sus seguidores. Durante la ceremonia funeraria, los estados emocionales de Tuvab Uyukustun y Enginakurek llamaron la atención. Mientras la pareja intentaba apoyarse mutuamente, el efecto de esta gran pérdida se veía en sus rostros. Mientras Tuvab no podía contener las lágrimas durante la ceremonia, Engin permanecía junto a su esposa e intentaba animarla. El apoyo mutuo de la pareja en estos días difíciles fue apreciado por todos los que les rodeaban. Las familias de Tuvab y Engin apoyaron a la pareja en estos días difíciles y trataron de animarles. Las familias apoyaron a Tuvab y Engin asistiendo a la ceremonia fúnebre. Diciendo, superaremos juntos este dolor, los familiares afirmaron que seguirán al lado de la pareja en estos días difíciles. Esta dolorosa pérdida sufrida por Tuvab y Engin tuvo un gran eco en la comunidad artística. Muchos nombres famosos compartieron mensajes afirmando que están con la pareja. Diciendo, compartimos este dolor, estamos con Tuvab y Engin, los artistas declararon que rezaban por la pareja para superar estos días difíciles. Este apoyo de la comunidad artística fue una fuente de moral para Tuvab y Engin. Los fans de Tuvab yukustun y Engin Akyurek compartieron muchos mensajes en las redes sociales para dar moral a la pareja. Diciendo, nuestro corazón está con vosotros, superaréis estos días difíciles, los fans afirmaron que están con la pareja. Los fans expresaron su amor por Tuvab y Engin y sus oraciones para que superen este dolor. Tras esta dolorosa pérdida, Tuvab y Engin intentan mirar al futuro con esperanza. Con el objetivo de abrazar sanamente a su bebé superviviente, la pareja planea volver a su vida normal después de estos días difíciles. Engin declaró, nos haremos más fuertes de este dolor y seguiremos haciendo crecer nuestra familia, mientras que Tuvab dijo, esta pérdida nos ha recordado una vez más lo que es importante en la vida. Seremos fuertes por nuestro otro hijo, y afirmó que mantienen sus esperanzas para el futuro. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like te quiero buen día.